Javier Santos insiste en ser reconocido por Julio Iglesias, y se juega su última pieza del tablero. El valenciano, en otro posible intento desesperado por resolver su situación personal con el cantante madrileño. Como se sabe, Javier Santos lleva años intentando que Julio Iglesias le reconozca como hijo biológico, es decir, que el artista de fama internacional se haga cargo de sus actos pasados asumiendo su paternidad. En esta oportunidad, te contamos que el diario La Razón desveló recientemente el último recurso que pretende utilizar el joven valenciano para resolver su situación personal con el cantante madrileño. Según lo que explicó el abogado Fernando Osuna al medio citado, el descendiente de María Edith Santos Raposo decidió buscar a Garry Kasparov, el campeón mundial de ajedrez, para que ejerza de mediador entre él, y el intérprete de Me Olvidé de Vivir. Hemos contactado con él y estamos pendientes de que nos dé una contestación. El problema con este tipo de mediadores internacionales es que cobran mucho dinero y Javier no lo tiene. Tras estas palabras, el letrado detalló que están haciendo todo lo posible para llegar a un arreglo amistoso al margen del litigio, pero existe una cuestión que no pueden pasar por alto. El problema de la mediación es que tienen que querer las dos partes, apuntó. Si nosotros ponemos todo de nuestro lado, pero Julio no contesta y se ciñe a su abogado, es muy complicado llegar a un entendimiento. De esta manera, Fernando Osuna deja entrever que este movimiento estratégico podría ser otro intento desesperado por parte de Javier Santos para continuar firme en su lucha judicial contra Julio Iglesias, que, pese a los desalentadores pronósticos, no cesa. Como dato, de aceptar Gary Kasparov la propuesta del DJ nacido en Valencia, el escritor ruso sería el reemplazo ideal de Javier Alés, el ex mediador designado hace un año para facilitar el diálogo entre las partes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!